Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a estar sobreviviendo 100 días al mapa de OneBlock Entonces, si me permitís, vamos a empezar el mapa Y el mapa pues nos da a escoger entre Overworld o Nether Pues nosotros vamos a escoger el Overworld, por supuesto Y, ojo Buena intro Bueno, ahí como vemos está el portal de Lend La verdad, es la primera vez que juego este mapa Y no sé qué esperar de ello, pero bueno Vamos para allá, en teoría, exacto He de minar el bloque que tengo justo debajo Y voy a expandir un poquito ya mi isla Y pues nada, voy a estar haciendo esto durante un buen rato Como veis el contador ya me ha contado el primer día Así que nada, vamos a darle Han pasado ya unos días porque he estado FK No os voy a mentir Y acabo de ver que, bueno, todos estos son los recursos que he obtenido durante todo este tiempo Y acabo de ver de que empieza a aparecer lo que vendría a ser el tema materiales de piedra Lo cual, pues como sabréis, los necesito, evidentemente Así que lo que voy a hacer ahora va a ser craftearme absolutamente todo el set de lo que vendría a ser de... De madera, ¿vale? Así que... Bueno, no todo, no todo Voy a hacerme simplemente una mesa de crafteo Vale, vamos a hacer esto por aquí Vamos a colocar la mesa de crafteo aquí mismo Y me voy a hacer simplemente un pico con... Me da igual Con la madera de acacia porque me parece la más fea de todas Vale Eh, 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 eh Hacemos así, perfecto Perdonad mi manera de craftear Que la verdad no suelo craftear así de mal Pero bueno Vale, pues ya tengo un pico Entonces usaré el pico para ir minando este tipo de bloques, ¿vale? Ah, gente, acabo de spawnear esto No sé si realmente hace algo Eh, pero bueno, ya que estamos Ya que os he traído aquí Voy a aprovechar para craftearme más herramientas Vale, me las voy a craftear esta vez de piedra Me voy a hacer las herramientas necesarias para minar este tipo de bloques El pico este, pues bueno, lo voy a terminar de gastar Pero tengo bastante miedo de esto Quiero decir, ¿qué significa esto? Simplemente me da experiencia y ya está, ¿no? Vale, vale, vale Pensad que iba a generar algún que otro mob o algo Estaba bastante asustado, la verdad Bueno, voy a seguir minando Simplemente era para esto Y de hecho ya tengo todos estos materiales La verdad, día 4 Tengo toda esta madera y tal Podría empezar a expandir mi isla Pero, pero bueno De momento me lo voy a tomar con calma Y voy a proseguir minando Para ver si encuentro más minerales Más minerales chetados y todas estas cosas Sigamos, por favor ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un pollo cani, tío ¿Qué es esto? Por cierto, esta es la cámara, ¿eh? Pero Es un pollo cani, tío ¿Dónde está? No, que no se me caiga, ¿eh? Mi pollo cani, tío Hola, tío No me esperaba esto, ¿eh? Hola, estoy llorando, tío Hola Pues he de guardarlo en alguna parte, ¿eh? Sí, 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 sí Te tengo que esclavizar, tío Te tengo que esclavizar No me esperaba esto, tío Un pollo cani Hola, tío Pues no te me caigas, por favor Que te tengo que Te tengo que esclavizar en alguna parte Voy a hacerle una sala ahora Vale, gente Os cuento el rollo He cerrado el pollo Vale, no sé qué día Estamos día 6 He cerrado el pollo Este pollo lo que hace es Literalmente Dropearme constantemente Me cago en Dropearme constantemente Huevos de generadores ¿Vale? Literalmente todo esto Me lo está dropeando Entonces Me los voy a ir guardando Evidentemente Los huevos estos Los he ido usando Los que me ha tirado Ya me tiraron unos 4 4 huevos normales Y todavía no me ha salido ninguno Pero bueno El generador El próximo generador que encuentre Lo voy a usar aquí en el centro Para poder conseguir comida Porque como veis Ya me está bajando Y estoy empezando a tener un poquito de miedo Entonces Luego por otra parte Lo que he estado haciendo Ha sido decorar un poquito El centro Como estamos viendo ¿Vale? Y más que decorarlo Lo que he hecho ha sido Una protección para phantoms Porque como estamos viendo Pues están apareciendo bastante ¿Vale? Entonces esto lo que hace Es básicamente Cubrirme de absolutamente Todos los ataques de phantom Porque básicamente se chocan Y se vuelven O por aquí tampoco Tampoco pueden pasar Así que Perfecto Así evito que los phantoms Me maten Y si alguno entra Pues se queda aquí No puede salir Y lo reviento Hachazos ¿No? Entonces ¿Qué voy a hacer ahora? Pues vamos a craftearnos Un cubo ¿Vale? Porque Bueno de hecho Si me permitís Voy a fundir Esto de aquí Con esto Y esto Y voy a craftearme Un cubo Y es que de vez en cuando Salía hielo Y he dicho Oye Pues voy a coger El agua este Y diréis Pero hombre Uno de agua Muy útil No de este De hecho Ahora que tengo el generador Si me permitís Vamos a poner Algui Generador de gerdo Vale Pues vamos a Vamos a generar cerdos Gente Definitivamente Voy a hacer un generador De cerdo Y así voy a poder Obtener comida Vale Pues perfecto Pues así es como Vamos a coger comida Y también voy a hacerme Una granjita de cerdos Evidentemente Lo bueno es que Al tener el generador Van a haber tantos cerdos Que la comida va a ser Totalmente Infinita ¿No? Va a ser infinita Básicamente Entonces nada Voy a hacer un recinto También para Buah ¿Qué me acaba de dar? Generador de araña Voy a hacer un recinto También para los cerdos Probablemente Lo haga en la parte de abajo ¿No? No sé dónde lo voy a hacer Pum pum Muchas gracias por la comida Buen nombre Entonces nada Voy a estar farmando aquí Los cerditos Tengo aquí un cubo de agua Voy a intentar conseguir Un segundo cubo de agua ¿Vale? Porque sería lo suyo Conseguir un segundo cubo de agua Y a lo que iba Voy a hacerme Una hacha Un pico Y me sobran Dos de hierro Bueno voy a necesitar Un tercero Pero para el cubo Pero bueno De hecho solo necesito uno ¿No? Es que no sé dónde poner El agua esta infinita Porque claro Evidentemente necesito Agua infinita Pero es que la he de poner En alguna parte Probablemente la ponga Al lado de De donde los cerdos ¿Vale? Así que ahora vais a ver En la parte del timelapse Cómo hago La granja de cerdos Y dónde pongo el agua En finita gente Let's go Vale gente Pues ya tengo aquí A dos cerditos ¿Vale? Bien Bien cuidados Y lo que voy a hacer ahora Básicamente Estamos en el día 7 Lo que voy a hacer ahora es Bueno como veis Al final sí que me ha salido Un pollo ¡Ah! Me ha salido Sí literalmente Se ha salido el pollo Vuelvo a entrar Anda Vuelvo a entrar Vuelvo a entrar Bueno Ya Volveréis a entrar ¿Verdad? Vale Entonces Básicamente me ha salido Un huevo Que es de shulker Que ahora mismo La verdad Con estos dos Fuera de la puta jaula Me da bastante pena Bastante miedo Perdón Sacarlos Lo que voy a hacer Va a ser colocar Este generador de shulker Aquí Vale Voy a farmear shulkers Lo malo Lo único malo Que puede pasar Es que muera Sí Que se termine la serie Que se termine el vídeo Eso es lo más malo Que puede pasar ¿Vale? Pero Todo lo bueno Vale la pena ¿Dónde está mi puta gallina? Oh Métete anda No 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 Va Va Pollo Cani Va Venga Espabila 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 Por favor Métete en la jaula Loco Métete en la jaula Tío Va Lo que tiene cani Lo tiene gilipollas He tenido suerte De tener los reflejos De colocar el agua Ah No 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 Dos a la vez No Tío Voy a morir Voy a morir Vale Segundo 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 Vale Vale Salimos 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 ¿Qué es esta puta bola? Loco Impacte con algo Tío Yo no sé si sale rentable El jugársela tanto Me la estoy jugando muchísimo Tío Tengo ocho caparazones ya Es del día 8 Pero Madre mía tío Me la estoy jugando constantemente No es normal Hola A lo mejor si uso Los muros No me pueden matar Puede ser Puede ser No sé Voy a intentar usar los muros Aunque me expongo a estar afuera Pero bueno Coloco agua y ya está Eso es lo bueno Venga voy a seguir probando Voy a romper esto Rápido Vale Let's go Vale Pues ya tengo 14 caparazones de shulker Es el día 8 De hecho Está a punto de terminar Vale Y pronto va a empezar el día 9 Y madre mía Anda que no lo ha pasado Madre mía Esta noche lo he pasado fatal Vale Necesito agua infinita ¿De dónde saco yo el agua infinita? Ni puta idea 1, 2 3, 4 Y colocar aquí Un balde de agua Y el otro aquí Y entonces ya tendría agua infinita Entonces solo tendría que venir aquí Y coger el del medio Vale Me gusta la idea Voy a coger el agua Pero no sin No puedo coger el agua Estando yo debajo ¿Por qué? Porque se me quita el agua ¿Vale? ¿Veis? O sea llego a coger el agua ahí Y vaya Me voy a tomar por culo Y ya tengo agua infinita gente Let's go Let's go Vale gente Es día 25 ya Y la verdad es que estoy un poco hasta los cojones de picar ¿Vale? Esto es todo lo que he conseguido ¿Vale? Un montón de ítems en forma de stack Y todo lo que tengo en el inventario Entonces básicamente lo que voy a hacer ahora Va a ser Bajar ahí abajo ¿Vale? Todavía no me están dropeando Enderpearls Ni nada de eso Pero sí que he conseguido Un ojo de Enderman Que vais a ver aquí ¿Vale? ¿Dónde está? Aquí Dos ojo Dos generadores de Enderman Que oye Es un pequeño proceso ¿No? Un pequeño No sé ni qué digo ya Se me ha escapado el puto rey este Y ha aparecido un cerdo aquí por la cara Maravilloso Se me ha liado la de Cristo En fin Lo que voy a hacer ahora va a ser Pues eso Bajar ahí abajo Vais a ver Vais a tener un timelapse De cómo bajó ahí en el portal Y básicamente Cuando digo bajar Es literalmente tener una conexión En esta parte de abajo Con la del portal ¿No? Que lo voy a hacer probablemente Con escaleras en todos estos apartados Y ya está Entonces Nada gente Let's go Oh Antes de nada Quiero craftearme Cosas de diamante Que había estado esperando todo el rato Para poder hacerlo con vosotros Y bueno Como veis Mi espada de hierro está un poco tocada Así que nos vamos a hacer una espada de diamante Y si me permitís Vamos a hacer aquí un par de palos Y nos vamos a craftear El pico ya lo tenemos Nos vamos a craftear una pala Y un hacha Y bueno Diréis Pero madre mía Madre mía Vamos a hacernos una armadura Venga Vamos a hacer así Pim, pim, pim Y los pantalones Para mí Y ahí va Mi full diamond Por fin Por fin gente Por fin Bueno nada Orgulloso mis panas Vamos a Vamos ahora sí que sí A bajar ahí Allá abajo Después de meter este puto pollo Dentro Dentro otra vez Ah pues siento tú A tomar por culo Venga Nos vamos a hacer Gracias por ver el video. 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 Porque me gusta más así. Y básicamente esta bajada, pues yo bajo por aquí, ¿vale? Y muero. Yo bajo por aquí y ya directamente pues tenemos lo que vendría siendo el portal de Lens, ¿vale? Con aquí unos bloques de vacío, lo cual me da bastante ansiedad y no puedo cambiar porque no tengo los ojos de Lens. Pero bueno, lo bueno es que me puedo tirar desde ahí arriba hasta ahí y caer directamente. Aquí abajo no va a haber nada, no va a haber ningún tipo de cultivo ni nada. Pues porque realmente el hecho de bajar y subir, ¿vale? Luego el hecho de subir es un puto cañazo que flipas. Pero bueno, ya estamos en el día 28. Me los he pegado seguidos, ¿vale? Pues si alguien se le pregunta, tengo mucho calor. Pero bueno, ahora probablemente vaya a seguir minando un buen rato. Y cuando me aburra de minar y ya haya recuperado un poco de energía mental, lo que voy a hacer va a ser ir a hacer el cultivo este de cactus mismos, ¿no? Voy a hacerme una granjita de cactus probablemente y una granjita de enredaderas también. Porque no, venga, voy a hacer eso. Bueno, pues gente, como veis ya tengo la granja de cactus aquí. No sé si... Oh, ha producido bastante. Claro que sí. Vamos a coger los cactus y los voy a plantar... Vale, tengo suficientes para plantar toda la granja. Vamos a hacer esto por aquí. Vale, pues ya tenemos la granja completa de cactus. Diréis su utilidad, absolutamente ninguna. Pero ya la tenemos. Vale, entonces, por otra parte, lo que tengo también es la granja de enredaderas, que ya las tengo. ¿Para qué quiero las enredaderas? Tampoco las quiero para nada, ¿vale? Pero es lo que había prometido. Estamos en el día 42, claro que sí. Como veis me he crafteado una nueva shulker porque, como veis, pues ya empiezo a tener un poco desordenado todo lo que vendría a ser la mierda, ¿vale? Pues la tengo un poco desordenada, al igual que mi inventario que he estado farmeando ahora AFK. Como veis, mis picos están un poco... un poquito desgastados, ¿no? En plan... a ver, muchas gracias, parezco paralítico. Vale, entonces, ¿qué quería hacer ahora? Muy simple, ¿vale? Ahora lo que me apetecía hacer era conseguir... ¿Eso es un huevo de blaze? No me jodas. Espérate, 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 espérate. O es un... Oh, es de magma, tío. Necesito un huevo de blaze, ¿vale? Eh, sí. Necesito un huevo de blaze porque si no, no voy a poder abrir el pez plateado. Maravilloso. Si no, no voy a poder abrir lo que vendría a ser el portal de aquí abajo, ¿vale? El portal que tengo ahí abajo. Entonces, como voy a tardar bastante en conseguir el huevo de blaze, lo que he pensado ha sido... Vale, vamos a empezar primero lo importante. Opsiana, ¿vale? Tengo ya bastante, como estamos viendo. No sé si tengo un stack por aquí. Tengo un stack aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Muy bien. Bajamos con calma, ¿vale? Con mucha calma. Venga. Bajamos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues un portal, evidentemente. Entonces, el problema es que no sé qué va a haber detrás del portal. Entonces, tenemos doble portal del nether. Lo que voy a hacer va a ser entrar y rezar para que no me mate nada. No sé qué hay en el nether, ¿vale? Eh... Pero simplemente quiero verlo. Holy shit. ¿Ese bloque si lo rompo se regenera? Ok. O sea que puedo hacer... Puedo hacer este reto pero en la versión del nether, ¿eh? Aquí si me caigo me voy a la puta, ¿eh? Pues... Si queréis una segunda parte, la voy a hacer aquí... Ojo, el techo. La voy a hacer aquí en el nether, ¿vale? Así que nada. Me meto otra vez al overwall. Muy bien. Vale, pues nada. Ya tengo los dos portales y ahora lo que quería hacer era farmearme lo que debería ser un trader de estos. Un wandering trader, ¿vale? Porque lo necesito... Yeah. Porque quiero caña de azúcar. ¿Y para qué quiero caña de azúcar? Pues para hacerme una mesa de encantamientos, señores. Claro que sí. Ahora viene lo fácil. Y rompemos aquí hasta que nos salga un... Un puto spawner, señores. Vale. Ya tengo spawner. Perfecto. Entonces voy a quemar todo esto que es hiper molesto, de verdad. Entonces, tengo un montón de ítems random literalmente en mi inventario. Pero bueno. Lo bueno es que tengo bastantes esmeraldas. Así que no me debería suponer un problema el hecho de intercambiar con estos señores. ¿Vale? Así que tengo 53 esmeraldas. A base de fumar porros, gente. A base de fumar porros. Buscamos el generador de... Por cierto, tengo generador de aldeano zombie. O sea que... Cuidado... Cuidado conmigo, ¿eh? Cuidado conmigo. Necesito el generador de wandering trader que es este, ¿no? Vale. Vendedor errante para los más cultos, ¿eh? Disculpad. Vale. Vamos a hacer así. Y... Exacto. No... Se me cae el primero. Exacto. Lo que quiero es una granja de cuerdas. Efectivamente. Vale. Vamos a dejar esto por aquí y esto por aquí. Vamos a bajar con el vendedor errante este. A no ser que haya desponeado. ¿Que no? Claro que sí. ¿Qué me ofreces? ¿Qué me ofreces? Todos los vendedores errantes pueden ser realmente muy... Muy importantes. Este en concreto no lo es. Así que lo vamos a matar. Y pues voy a estar haciendo esto hasta encontrar algo... Algo útil, ¿no? Bueno. Después de unos cuantos días. Me dispongo a romperlo. Esto es de los cojones. Vamos a dejar todos los ítems de... Madre mía. Mira cuánto cuero y cuántas cuerdas, tío. Madre mía. He estado aquí un buen rato, ¿eh? Unos cuantos días. He hecho un aro a los cactus para que no se desborden. Para que no se desborden. ¿Vale? Es que ya ves. Pedazo de granja. Entonces. Lo que ha pasado. Ha sido básicamente que he obtenido todo esto. ¿Vale? Estos son las nuevas semillas y todas las nuevas cosas que he obtenido. Como veis me he gastado prácticamente un stack de esmeraldas. Lo cual... Vaya locura, ¿no? No he podido conseguir zanahorias porque no te las dan. ¿Vale? He estado buscando por internet y no te dan el tradeo de zanahorias. Pero bueno. He conseguido todo esto. Lo cual es un gran avance. Y ahora, como he dicho anteriormente, lo que necesito es que este hijo de puta me suelte... ¿Qué dejo es de soltarme bacalaos? Me suelte un puto huevo lavagante. ¿Qué es eso? Un strider, ¿no? Pues que me suelte un huevo de Blaze, por favor. Que me ha soltado ya unos ciento y pico huevos, cabrón. Soltame uno de Blaze, tío. Pues eso es lo que necesito ahora, gente. Entonces, como veis los cerdos se me han despauneado. Así que esta va a ser mi casa a partir de ahora. Es coña. Pero... Es coña. Pero no puedo tener animales porque se despaunean. Entonces, probablemente lo que haga es picar todo esto. Talarlo, más bien dicho. De hecho, lo voy a hacer durante este clip. Y voy a aprovechar toda esta zona pues para hacer cultivos y tal. Lo cual me va a conllevar también bastante más tiempo porque voy a tener que farmear tierra y un montón de recursos más. Porque tierra demasiada no es que tenga, ¿vale? No es que tenga demasiada tierra. Entonces, eso es una putada. Pero bueno. Poco a poco, poco a poco ya estamos en el día 46. La verdad es que veo que la isla está bastante decente para ser el día 46. Además que ya tengo un montón de ítems farmeados. Así que ahora ya sería un poquito construir, echar granjas y tal. Y pues sí, sí. La pena que no puedo motivarme demasiado con las granjas, tío. No puedo motivarme demasiado con las granjas. Lo que sí que puedo hacer ahora es... Claro, primero la granja de caña de azúcar. Eso por supuesto es lo primero que voy a hacer para poder hacerme lo que vendría a ser, por fin, la mesa de encantamientos. Así que nada, os voy a dejar con mi yo construyendo granjitas como siempre. Por esta zona, por esta zona voy a estar aquí metiéndole caña. Así que let's go, gente. ¡Gracias! Día 56, gente. Ya se está terminando el reto, podríamos decir, ¿no? No, en verdad no, estamos a la mitad. Todavía, todavía quedan unos cuantos días. Y lo que me gustaría hacer ahora sería coger tres cañas de azúcar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Para metérmelas por el culo o no? Vamos a hacer papel. Eh, vamos a coger lo que vendría a ser un poco de cuero. Tengo aquí el cuero. Necesito cuatro de obsidiana, uno, dos, tres, cuatro y dos diamantes. ¡Perfecto! ¿Y qué voy a hacer? Pues una mesa de encantamientos. ¡Sí, señor! Voy a tirar esto por aquí. ¡Ojo! Ha salido un pollo pequeño, ¿no? A ver. A tomar por culo. Vale. Muy bien. Pues ya tengo la mesa de encantamientos. Ahora, si me permitís, tras haber cometido un atentado, vamos a craftearnos lo que vendría a ser lo realmente importante, ¿no? Lo realmente esencial. Pues sería nada más ni nada menos que las librerías, que no sé si tengo suficientes recursos, tío. Espero que sí. Pero bueno, antes de nada quería comentar que ya he terminado de construir esto. Así es como se ve. Vale, claro, yo ya estoy acostumbrado a verlo, pero vosotros es la primera vez que lo veis. Así es como se ve. Vale. Nada mal, nada mal. Nada mal. Muy bien hecho. Troce de mierda. Y luego por esta parte, pues, he hecho este cultivo de caña de azúcar, como estamos viendo y podemos estar observando. Vale. Perfecto. Pum, pum. Y tres librerías. Aquí está. Tres estanterías. Pues nada, voy a ir farmeando poco a poco las estanterías para poder conseguir lo que vendría a ser esto a un buen nivel, ¿vale? Entonces, bueno, la mesa de encantamientos, vaya. Entonces, lo que quería decir es que he estado farmeando tierra porque me está preguntando si realmente merecía la pena, esto ya lo tenemos hecho, pero merecía la pena hacerme un cultivo de sandías o un cultivo de calabazas, ¿no? Porque evidentemente un cultivo de alga marina, pues, se lo pueden meter por el culo y semillas. Si semillas de remolacha, pues, también, ¿sabes? No te voy a mentir. Entonces, claro, a día 56, ponerme a hacer yo ahora un cultivo de sandías y calabazas, pues es exactamente lo que vamos a hacer, por supuesto que sí, ¿vale? Así que es lo que voy a estar haciendo. Entonces, primero, farmearemos esto. Construiremos la sala de lo que vendría a ser la mesa de encantamientos, la estantería y tal, que esto va a ser, nada, un puto momento. De hecho, a lo mejor lo pongo incluso mientras estoy haciendo la explicación y todo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y luego, pues, me pondré a hacer lo que vendría a ser las cosas importantes, de verdad, ¿no? Que es lo que sería un buen cultivo de semillas. Entonces, bueno, si alguien se pregunta de dónde he sacado esto, pues, desde aquí quiero decirte que juegues un poco más Minecraft. Lo he sacado de un maldeano, como le llaman en español, o pillager, como le llama a la gente normal, ¿vale? Entonces, sí, ha venido un pillager con raids, lo he matado y me he hecho un barra efect arroba ese clear, ¿vale? Para quitarme el puto efecto. Más que por nada, por las partículas. Y, segundo, porque no voy a hacer una puta villa, ¿vale? Entonces, como no voy a hacer ninguna villa ni nada, pues, pues, de momento me toca esperar. Por cierto, por cierto, no he conseguido el huevo de Blaze todavía, ¿de acuerdo? Lo sé, es triste, pero más triste, más triste es ser vosotros, ¿no? Entonces, pues, tampoco me quejo. Al final sería como una falta de respeto hacia vuestra persona y, pues, no me apetece hacerlo, ¿no? Entonces, nada, día 56. Probablemente la próxima vez que nos veamos sea en el día 70. Probablemente, porque para que esto crezca no veas. Y además que voy a estar FK. Y también voy a intentar farmear aquí materiales. Pero que vaya, que no os motivéis demasiado, ¿vale? Entonces, nada, chavales. Mírame a la cara. No, no, mírame a la cara. Chicos, me estoy volviendo loco. Quiero terminar este reto ya, me estoy volviendo loco. Ayuda. Ayuda, por favor. Ayuda. Ayuda. Ayúdame con un like y haciéndote miembro del canal. Por supuesto que sí. Yendo abajo en la descri... No, abajo en la descripción no. Yendo al lado del botón de suscribirse, tienes el botón de unirse, donde puedes comprar tu membresía y apoyar al canal monetariamente. Si no tienes dinero, he hecho un curso de cómo ganar dinero jugando a Minecraft, con el que también vas a poder aprovechar y aprender para ser tu propio jefe. Así que nada. No tienes excusas. Dame tu dinero. Dame tu dinero. Pues nada, gente. Aquí me tenéis 10.72. No voy a hablar demasiado alto porque no quiero hacer mucho ruido. Pero 10.72. He farmeado todo esto que lo voy a dejar aquí. No sé qué tenía que construir porque han pasado ya muchas horas, pero creo que tenía que construir esto que ya lo he hecho. Ah, esto. Tiene que construir esto. No. He seguido farmeando huevos que, por cierto, ninguno me ha mandado. Vale. No me ha mandado todavía nada. He farmeado todo esto y esto. Como veis, he cambiado el orden de todo esto, lo cual GG. Donde vas, que ahora soy full diamond. Toto. Vale. Y entonces he cambiado eso. Y también he añadido por aquí cultivos de lo que vendrían a ser, pues, calabaza, sandía, sandía y calabaza otra vez aquí. Vale. Esto es lo que he hecho. Y nada más, nada más. He estado farmeando. Wow. Sí, se me dropean afuera el cactus, ¿no? Eh, ¿cómo va? La granja ya de los perví. Pensé que iba a morir, tío. Si me caigo, ¿dónde puedo aterrizar? Puedo aterrizar, ¿no? Sí, puedo hacer un waterdrop. Muy a malas. Pero bueno, me he cagado, tío. Me he cagado. Vale. Entonces, lo que realmente quiero es encantarme absolutamente toda mi armadura con lápiz lazuli. Y luego ya, si eso, la reparo con un yunque, un ambil o algo, que debería usar este horno y cocinarlo, que debería ser todo el hierro que tenga. Porque la verdad no es normal que tenga todo este hierro, que ahora veréis. Un stack. Y por cierto, he conseguido dos stacks de bloques de lápiz lazuli y uno de redstone, ¿eh? Una puta locura. Esto a base de farmear el puto bloques de los cojones. Que se me han vuelto a llenar. Prácticamente, veis, aquí aún no hay más ítems. Aquí hay más ítems. Que parecen pocos, pero no, no son pocos, ¿eh? Son unas cuantas, unas cuantas... Unos cuantos picos, la verdad. Entonces, vamos a renovar lo que vendría a ser un poco el setup. Pim, pim. Me voy a hacer una espada nueva. Un hacha nuevo, si puedo. Me sobran los diamantes, así que ya. Un hacha nueva, ¿vale? Y lo que voy a hacer... Lo demás está bastante reciente. Lo que voy a hacer va a ser... Pim, pim. Guardar esto por aquí. Encantarme absolutamente todo con lo que vendría siendo el lápiz lazuli, que lo tengo por aquí. ¿Vale? Y nos vamos a encantar todos, ¿vale? Enteritos. Con el phantom me estoy tocando la playa, pero bueno. Irrompible 3. Pues no me interesa. Pues bueno, pues me interesa. Fortuna 2 y eficiencia 3. Gracias, phantom. Bueno, primer buen pico. Muy buena. Primer buen pico. Fortuna 3. ¿Me interesaría eso en el pico? Sí, pero bueno. Fortuna 2. Eficiencia 3, ¿de acuerdo? Fortuna 3. Vale. Eficiencia 4. Estamos tontos. Y bueno, ¿qué quiero eficiencia 4 en esta herramienta? Bueno. Espada. Irrompible 3. Pues bueno, nada. Pues nada, me ha tocado irrompible 3, tío. Necesito más lápiz lazuli. No me importa demasiado lo que me toque, no os voy a mentir, porque tampoco hay ninguna amenaza. Tengo bloques aquí restantes de... Es que me da pena... Joder. Me da pena gastarme esto, tío. Pero bueno. Será por una buena causa, espero. A ver. Vamos con la armadura. Me da absolutamente igual lo que me toque, la verdad. Pero bueno. Protección contra proyectiles. No, la verdad es que me van a disparar poco. Esto puede serme útil. ¿Veis? Afinidad al agua. Buah. Brutal. Espinas 2. Vale, perfecto. Buah. No ha tocado. Protección de rafagas 4. Irrompible 3. Maravilloso. Espinas 2. Me puede tocar caída de pluma. Protección de fuego. Perfecto. Me va bien. ¿Y caída de pluma? Croída de pluma 4. Maravilloso. Maravilloso. Justo lo que quería. Pues nada. Después de haber farmeado durante un rato toda esta experiencia y todos estos 80 niveles que los he farmeado de manera residual, de manera orgánica y tener todo encantado, ya me puedo poner más tranquilo. Ni a 72. La verdad es que ya no sé muy bien qué hacer porque lo tengo todo bastante avanzado. Así que es verdad que ahora podría disfrutar de todo lo que he farmeado y ponerme a construir, pero como he dicho, pues primero lo que voy a hacer va a ser conseguir el ámbil. No sé si tengo suficientes bloques, tío. Valería mucho poder hacerlo ahora mismo. Me falta un lingote. Me falta un lingote. A ver, el ámbil, solamente por tenerlo, ¿eh? No lo creo para absolutamente nada, pero... ¿Dónde lo pongo? ¿Lo pongo aquí? Tipo decorativamente. O aquí. Lo pongo aquí. Ah, pero tapa el... No, no me gusta que tape esto. Lo pongo aquí. Tampoco. Tampoco me gusta el puto phantom este. Vale. ¿Dónde te pongo, Yunke? ¿Dónde te pongo? ¿Aquí encima? Me molaría ponerlo ahí encima, pero no puedo. ¿Dónde? Lo voy a poner aquí. De momento sé que es cutre, pero bueno. Más cutre es ser tu madre. Pues no sé qué estaba diciendo por eso me ha cortado, pero... Voy a hacer un almacén, ¿vale? Así para finalizar. No sé si me va a dar tiempo. Ya es día 73, tíos. Me cago en la puta. Oh, Dios. Voy a hacer un almacén gigante. Vale. Probablemente... Debajo de esto. Probablemente en plan haga aquí un segundo piso. Aquí mismo, por ejemplo. En esta altura. Y hago un almacén lleno de cofres. Para guardar todos los ítems. Con distintos ítems frames y tal. A través de esto de cuero. ¿Vale? Y así poder tenerlo todo más ordenado. Y todo más bonito. Así que... Voy a hacer eso. Y a ver en qué día nos vamos a encontrar. Probablemente nos encontremos el día 90 o así. En cuanto lo haya terminado. Pero bueno. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Gracias por ver el video. 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 Y vamos a... Y esta última... Y queda perfecta la espada. Espada con saqueo 3. Y... Calaveras, perdón. Si apoyáis mucho este video. Pues... En vez de hacer... De 0 a 100 días. Una lastima. El tema diamantes... Pues bueno... Empieza a ser... Un poco preocupante. Y... 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 Termine el reto. Y... Y... Ya... Y... 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 Farmear madera. ¿Por qué farmear madera? ¿Eres tonto Edlux? Si... No. Porque tengo muy poca madera. ¿Vale? Realmente la... La madera que tengo es... Es muy escasa. Y... Y... Y pues me interesaría farmearla un poco. La verdad. Así ya para finalizar el episodio. Sé que son seis días. Seis días serían unas... Dos horas. Sé que dos horas farmeando madera. No voy a estar. Vale. Ya os lo digo. Pero sí que es verdad que... Eh... Pues a lo mejor... Cuarenta minutos o así... Voy a estar. Y lo demás pues me lo voy a tirar AFK. Eh... Probablemente. O... O... O a lo mejor voy a estar dos horas minando madera. ¿Eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Voy a... Voy a intentarlo. Así que nada. Nos vemos en dos horas. En cuanto haya terminado el challenge. Y a ver qué tal. Eh... A ver qué... Cuánta madera he farmeado, gente. Venga. Nos vemos. Bueno. Pues... Día 100. Como estamos viendo. Al fin. Hemos terminado el reto. GG. GG. Quería enseñaros un poquito todo lo que me he gastado. Vale. Antes tenía como... Bueno. No sé cuántos attacks tenía. Pero me he gastado muchos bloques de hueso. Y lo que he conseguido ha sido pues toda esta madera. Vale. Que no es poca precisamente. Precisamente. Y... Precisamente. Y... Por otra parte. Eh... Mi hacha que está bastante desgastada. Como estamos viendo. Entonces, bueno. Estoy bastante cansado. Pero... Estoy muy contento porque hemos conseguido el reto, tío. Nos hemos pasado el reto. Antes ya he enseñado todo lo que hay en los cofres. Y la verdad no lo voy a volver a enseñar. Porque es prácticamente lo mismo. Hay bastantes más ítems. Pero bueno. Es prácticamente lo mismo. Entonces nada. Me queríais pedir ya. Con mi... Con mi isla. La verdad es que han sido bastantes horas. Y me lo he pasado bastante bien. Yo creo que... Creo que... Si apoyáis este vídeo. Voy a hacer un segundo. La verdad es que de verdad. Me lo he pasado muy bien. Pero... Hay... Debéis meterle mucho apoyo. Debéis meterle mucho apoyo. Si queréis un segundo vídeo de verdad. Así que nada. Un pequeño resumen rápido de lo que hemos hecho. Pues caña de azúcar. Caña de distintos árboles. Caña de cactus. Caña... No sé ni que estoy diciendo. Granja de caña. Granja de árboles. Granja de cactus. Mesa de encantamientos. El... Puto... El... Puto... El pájaro este que no me da. El pájaro cani que no me da. El... El huevo de Blaze, tío. El huevo de Blaze. Y mira que me ha dado... Loros. Hoglins. De todo. Pero nada. No me ha dado el de Blaze. En fin. Tenemos un almacén gigante. Eh... El almacén es la polla. En plan. Me encanta. Es de las mejores decisiones que he tomado. De hacer. Y luego pues por otra parte. El... ¿No? Que este sí que lo hicimos más hace tiempo. Y pues si alguno de vosotros está interesado. ¿Vale? Eh... Sobre qué vamos a hacer en el siguiente episodio. Si es que hay siguiente episodio de este... De este... OneBlock. Pues... Lo voy a dedicar el siguiente episodio a... La parte del Nether. ¿Vale? Voy a dedicar el siguiente episodio a la parte del Nether. Así que si alguno de vosotros está realmente interesado. Pues ya sabéis qué vamos a hacer. Así que nada. Quería deciros que probablemente el mundo lo tengáis abajo en la descripción para descargar. Tanto mi versión como la inicial. Para que podáis jugarlo vosotros también. Y pues... No me quiero enrollar más. Si queréis apoyar el canal. Podéis haceros miembros. Y pagar una suscripción. O simplemente dando me gusta y compartiendo los vídeos. Es más que suficiente. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así. Dejad un buen me gusta. Y nos vemos... En la próxima gente. Chau. ¡Gracias!